¡Suscríbete al canal! Tenemos un sueño Ser el primer programa en la televisión argentina En llegar al espacio Pero ese sueño lo queremos compartir Por eso va a ser parte de una cadena de favores Falta la firma de dos colosos como ustedes ¿Qué puede sumar como extra? Para traer de allá Bueno, y todo esto que van a recolectar ¿Para qué? Esta es la actitud Esto es el épico Caiga quien caiga Misión al espacio Adrenalina Emoción Cagazo ¡Suscríbete al canal! Estamos a 10.700 metros con curso 62 a 122 kilómetros por hora. La temperatura externa es de 31 grados bajo cero y la temperatura interna es de 42 grados. Me voy a comprometer con él también para que cuando vuelva tenga toda la firma de los compañeros que faltan. Vamos a cumplir más de un sueño y nos va a cambiar a nosotros porque me parece que esto les tiene que enseñar a que siempre hay que pensar más allá y que se puede. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.